Bien, chicos, vamos a ver estos ejercicios, que no es mucho. Lee el problema, por favor, Carlos. En la siguiente tabla se tiene como dato la preferencia de los estudiantes universitarios entre hombres y mujeres. Hacia una marca de teléfonos móviles, completa la tabla, elabora un gráfico del doble barra y responde las preguntas. Bien, esta tabla está súper sencilla, solamente nos piden las frecuencias relativas y los totales. Facilísimo. Totales, sumen aquí la cantidad, ¿cuánto sale? 30, 20, 40, 10. ¿Cuánto es esto? 100. Listo, se acabó. Al otro lado, 50, 20, 10, 20. También es... 100. Se acabó, muy bien. Frecuencia relativa. Muy bien, la frecuencia relativa es solamente colocar la misma cantidad agregado de su porcentaje. 30%. Lo mismo, copiamos exactamente igual. 20, 40, 10%. Así es, todos exactamente igual, chicos. ¿Comamos? Nada más. 100%. 100%. Exacto. Pues dice frecuencia relativa también hace lo mismo. Exactamente igual. Sí, lo mismo. En todos ha salido 100. Así es. Eso no va a afectar a nada, ¿no, profesor? No, tiene nada que ver. Al contrario, lo que haces, lo que haces es facilitarnos la tarea. Bueno, ya está. Listo, ya está. lo acomodamos bonito listo chicos ahora si a elaborar el gráfico de barras bien los gráficos siempre llevan un título chicos vamos a ponerle marca de celulares preferida ahí está bien vamos a elaborar el gráfico de barras dibujamos el plano cartesiano aquí y aquí ahora bien son en total cuatro marcas A, B, C y D vamos a colocar A, B, C y D nada más A B C D y D vamos a colocar las cantidades en la parte superior vamos a enumerar de 10 en 10 de acuerdo hasta el porcentaje hasta la cantidad más alta que es de 50 aquí 10 arriba 20 30 40 bien 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 chicos ahora si vamos a ver tenemos que a ver tenemos que separar las cantidades en que en hombres y mujeres vamos a pintar los hombres y mujeres de diferente color de acuerdo voy a colocar por aquí a ver H dime de hombre puede ponerle azul y mujeres rojo está bien hombres azul M rojo para diferenciar a esto se le llama leyenda de acuerdo es un pequeño cuadrito que te indica para que sirve cada cosa ese es el tema se llama leyenda ahora bien vamos a ver hombres que prefieren a ver cuántos hombres prefieren la marca A de celulares son hombres color azul 30 listo hombres va a 30 muy bien en cuántos hombres prefieren la marca B de celulares 20 gráfico llega hasta 20 cuántos hombres prefieren la marca C de celulares 40 40 bien y cuántos hombres prefieren la marca D de celulares 30 30 o 10 a ver a quién le hago caso 10 10 hombres D muy bien si es 10 ahí abajito chiquito nomás ahí listo ahora vamos con las mujeres mujeres vamos a color rojo cuántas mujeres prefieren la marca A 50 muy bien listo ahora cuántas mujeres prefieren la marca B 20 cuántas mujeres prefieren la marca C 10 ahí chiquitito nomás cuántas mujeres prefieren la marca D 20 20 ahí tamaño mediano y se acabó ya hicimos nuestro gráfico de doble barra muy bien chicos voy a borrar el cuadro de arriba ya no necesito el gráfico si lo voy a usar así que la tabla lo voy a borrar esto ya no me sirve vamos a utilizar el gráfico profesor para responder las preguntas sí sigamos qué porcentaje del total de encuestados son hombres vamos a ver porcentaje del total de encuestados necesito la tabla porcentaje del total de encuestados bueno aunque es fácil la verdad muy bien cuántas primero necesitamos saber cuántas personas hay encuestadas 400 ¿hay 400? no no a ver 30 80 80 40 200 200 personas encuestadas 200 estas 200 personas representan el 100% de las del total de gente encuestada ahora bien hallamos el porcentaje de hombres ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil debemos hallar el porcentaje de hombres si son si son 100 personas aquí pues es muy fácil perdón si son 200 personas sería 100 por 100 sobre 200 ¿no era el número por la cantidad sobre 100? sí estoy al revés estoy al revés 100 por 200 sobre 100 a ver tenemos que hallar el total porcentaje de hombres a ver 100 a ver no puede ser 100 a ver 100 me queda 200 no puede ser la respuesta no puede ser 200 no, no estamos haciendo algo mal no, no puede ser esto estaba bien como estaba antes ¿y por qué dividimos entre 200? son 200 personas a ver vamos a ver 100 por 100 me da 10.000 10.000 entre 200 simplifico 0 sería 0 y 0 se va 0 y 0 se va me quedaría 10 entre 2 ¿cuánto es? 5 5 5 me sobra un 0 ¿cuánto me queda? listo 50 ahora sí ahora sí tiene sentido pues es imposible que me dé esa cantidad el total es de 50% 50% de hombres encuestados a ver los hombres son el 50% claro está bien este proceso porque no estamos hallando el porcentaje no estamos hallando el porcentaje de una cantidad sino estamos hallando el porcentaje del total de hombres no de la cantidad sino del total estamos al revés por eso ah ya sí claro tenía razón en lo que estábamos haciendo antes muy bien siguiente ¿qué porcentaje más de hombres que de mujeres prefieren la marca C? muy bien vamos a determinar el porcentaje ahora a ver vamos a ver porcentaje de la marca C bien eso está en la tabla de datos que hemos llenado antes ahí están todos los porcentajes bien a ver solamente de la marca C ¿cuántos hombres prefieren la marca C? a ver 40 40 ¿no? ¿seguros seguritos? muy bien a ver 40 es el total creo a ver voy a subir un poquito a ver hombres hombres marca C 40 frecuencia relativa 40 es la frecuencia ah ya perfecto necesito la frecuencia para esto bien con la frecuencia voy a trabajar lo siguiente 40% sobre 200 ahora sí ahora voy a como es bonito 40 por 100 sobre 200 ahora sí sale ¿cuánto me da esto? 20 20 correcto ahora sí ahora sí funciona 20 bien esto es la cantidad de hombres que prefieren la marca C ahora mujeres que prefieren la marca C vamos a las frecuencias 10% sobre 200 así es 10% sobre 200 ¿cuánto es esto? 0 y 0 se va 10 por 1 10 entre 2 ¿cuánto es? 5 5 se acabó muy bien la diferencia dice es de 15 se acabó 20 menos 5 igual 15 listo se acabó eso es todo la diferencia es del 15% listo chicos ahí terminamos con esta parte ¿alguna pregunta? no todo claro muy bien a ver Fabiana copia rápido que ya está tarde copia rápido y vamos a las preguntas que son para marcar nada más y ahí terminamos preguntas que son para marcar son más fáciles sí suelen ser más fáciles suelen ya muy bien nos preparamos para la evaluación bien observa con mucha atención el esquema y marca las respuestas el siguiente gráfico representa los los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes de diversos colegios sobre sus platos típicos preferidos acá tenemos los platos típicos que son el ceviche el ají de gallina y la pachamanca ahora bien acá están los colegios colegio A, B, C y D ¿qué plato es el preferido es el más preferido y a cuántos alumnos les gusta? ¿cuál es el plato más preferido según el gráfico? el que más escogen los alumnos ceviche el ceviche muy bien ¿y a cuánto les gusta? ¿a ciento cincuenta y cinco o a ciento treinta alumnos? ciento cincuenta y cinco correcto wow qué rápido siguiente ¿a cuántos alumnos del colegio D les gusta el ceviche más que el ají de gallina? a diez solo diez alumnos correcto Alejandra ¿cuántos alumnos fueron encuestados? ya lo dejé marcado cuatrocientos en total marca todo se tenía que sumar sí dije para ahorrar tiempo pero veo que estamos avanzando súper rápido bien siguiente página no hay más ¿no? bueno se acabó no no hay más siguiente página vamos a ver las preguntas Carlos lee la pregunta dos se realizaron encuestas en los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos para conocer cuál es el periódico más leído por sus habitantes los resultados fueron los siguientes muy bien vecinos de San Martín y vecinos de Los Olivos en San Martín ¿qué leen? Perú News la noticia y el informativo en Los Olivos de igual manera Perú News la noticia y el informativo ¿cuántas personas en total prefieren Perú News? ¿cuántas lo prefieren? ochocientos cincuenta ocho cincuenta ¿seguros seguritos? seguros seguritos bien y sí estamos en lo correcto ocho cincuenta siguiente ¿en cuánto exceden las personas de Los Olivos que prefieren Perú News a los de San Martín que prefieren el informativo? diferencia entre Perú News y el informativo Perú News de Los Olivos y el informativo de San Martín ¿se pueden restar? claro Perú News y el informativo Perú News de Los Olivos con el informativo de de San Martín así es a ver a ver me da a ver acá algo que no cuadra a ver Perú a ver en Perú el Perú News doscientos a ver vamos a ver un segundito ¿en cuánto exceden las personas de Los Olivos Los Olivos que prefieren a Perú News Perú News seiscientos bien a los de San Martín que prefieren el informativo cincuenta qué curioso imposible seiscientos menos cincuenta quinientos cincuenta a ver no pero me está pensando eso sí pero a ver a ver algo algo no no cuadra aquí a ver a ver a ver quizás quizás hemos entendido mal el problema en cuánto exceden exceso diferencia las personas de Los Olivos aquí están Los Olivos que prefieren a Perú News Perú News son seiscientos a los de San Martín que prefieren el informativo solo son cincuenta ¿qué? seiscientos sería quinientos cincuenta no hay quinientos cincuenta las opciones podría ser porque ya ya ha pasado antes que se han equivocado en el momento de editar el libro de tipear el texto pues eso lo vamos a dejar ahí déjame pensar a ver en cuánto a las personas de Los Olivos a las personas de Los Olivos ah creo que ya ah no las personas ah ya ya a ver vamos a invertir vamos a invertir el orden entonces imaginemos que a ver dos a ver doscientos cincuenta aquí y el informativo de acá doscientos cincuenta menos cien ¿cuánto me da eso? cincuenta doscientos cincuenta menos cien ciento cincuenta ciento cincuenta si hay en las opciones ah está al revés la pregunta ¿lo hemos entendido al revés o el libro vino editado al revés una de dos marquen ciento cincuenta chicos ¿no? me toman voy a reportar esto ¿ah? bien chicos vamos a continuar vamos a ver el problema de la profesora Fátima vamos a ver como decía sigamos vamos a ver la profesora la profesora Fátima ha realizado una encuesta sobre qué frutas prefieren sus alumnos al realizar el conteo obtuvo lo siguiente vamos a ver manzana plátano uva naranja y pera tenemos ahí el conteo ¿cuál fue la fruta más votada? está fácil naranja siguiente naranja usa la tabla con los datos del problema anterior y marca la respuesta ¿cuál es la diferencia? ¿sí Alejandra? ¿cuál es la frecuencia absoluta? ¿la que tiene minúscula o la que tiene mayúscula? la frecuencia a ver la frecuencia absoluta dice ¿no? sí es la minúscula esta es acumulada ¿ya? muy bien a ver ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la diferencia entre las frecuencias absolutas correspondientes a las manzanas? ¿cuál era? veintiuno veintiuno muy bien recuerde esta es absoluta y esta es acumulada me pongo acumulada acumulada es la que suma en zigzag por eso de ahí viene el nombre acumular estamos acumulando las cantidades en una sola bien y se acabó ¿no? no hay más ¿no? hay más no perfecto chicos felicidades estamos escúcheme el día de mañana acabamos el libro ya el día de mañana acabamos las páginas que continúan que es de demuestramos lo aprendido porque lo que es proyectos para trabajos grupales eso se deja ahí no se hace bien y felicidades chicos han hecho un gran trabajo bien buen trabajo chicos aunque aún quedan las pendientes eso sí pero ya es algo más pequeñito así como ustedes bien chicos ¿alguna pregunta con la tarea de hoy? no todo claro perfecto le voy a poner pausa la grabación en este momento